Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos, mi nombre es Pablo Grisuelan, aquí muy contento de estar presentando a uno de los criadores de caballos percherones en Córdoba, Argentina, Martín Artal, donde junto a él estaremos aprendiendo sobre todas las características fundamentales de esta raza, sus cuidados, su mantenimiento y las actitudes y aptitudes que la misma posee. Aparte de todo esto, quiero presentar a este caballo, ya que este caballo es el responsable de que en alguna parte de la historia la Argentina se convirtiese en el granero del mundo, gracias al poder de trabajo de este coloso junto a todos los argentinos que lucharon y trabajaron para que la Argentina sea un país maravilloso. Muy bien señores, los invito a que disfrutemos de esta entrevista maravillosa que tuvimos con mi hermana la doctora veterinaria Lucía Zahar y nuestro querido amigo creador Martín Artal. Nos vemos pronto. Música 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 Bueno amigos, ya que hemos llegado a la casa de Martín, vamos a ver y conocer a Super Cheron, y para que un poco nos cuente como es esto. Música 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 Hola Pablo, un gusto haberte conocido Martín y vamos acá a empezar con esta entrevista a este coloso impresionante que vamos a mostrar hoy en Fanáticos por los Caballos. Bueno Martín, acá estamos, hemos venido a visitar y un poco la idea de hacer esta entrevista es un poco para ayudar a algunas personas a que empiecen a comprender el mundo del caballo desde otra óptica sin llegar como dije en algún momento al aprendizaje empírico que es error y ensayo y que eso por lo general lleva mucho tiempo. Martín es un nuevo creador de este coloso porque sinceramente me parece un caballo tremendamente imponente y que es la primera vez que tengo la posibilidad de venir a compartir en un rato ameno con una persona que vive y está todo el tiempo con ellos y sabe, bueno, vamos a hacerle las preguntas a Martín. Martín, contanos de qué línea de sangre viene. Esto es un percherón, dentro de la raza percherón existen los percherones y los percherones post-tiernes. Están diferenciados por la altura, el percherón tiene que tener más de un metro sesenta para hacer percherón. Cada vez quedan menos y quedan más post-tiernes, se han ido a chicas, se han quedado empezando a chicas. O sea que esa es una línea que vos estás como... Yo estoy tratando de mantenerle a este, digamos, el percherón viene de Francia, de la región de Le Percher, en el norte de Normandía, una zona donde había muy mucha agua y comida. Entonces ellos lograron desarrollar un físico espléndido. Es impresionante el pecho, el pecho y el tamaño de este caballo. Acá van a poder ver la pliquita horácica que tiene este caballo. Es tremendo el pecho, la circunferencia y la unión de la nuca a la espalda. Es impresionante. Y bueno, contanos la docilidad de este caballo. Se caracterizan los percherones, en general, hay varias razas muestras que se llaman de sangre fría. Y bueno, empezó a usarse en el agro, en todo lo que es para trabajos en el campo. Trabajos siempre y cosechas. Exactamente. Todo ese trabajo y todo eso que han ido haciendo son lo que ha hecho que son caballos muy, muy dóciles. Que aparte, perdoname que te corte, en realidad este caballo es el que ha hecho que Argentina también se consolide en algún punto como un granero del mundo. Ya que en algún momento todo el trabajo de fuerza, potencia y derecho con estos caballos. Hay registros donde venían barcos enteros de Francia trayendo percherones a la Argentina. Competían de igual a igual con Estados Unidos. Eran los dos clientes que tenía Francia para exportar sus percherones. Argentina y cosas. Tal es así que el registro de la sociedad rural tiene unos 15 años anterior que el caballo criollo argentino. O sea, el caballo es el registro más viejo que hay en la sociedad rural como raza. Yo creo que un poco lo que ha hecho Martín es hacer las cosas bien de a poco. Enfocado en lo que quiere para hacer las cosas correctamente. Bueno, el caballo es este potro, porque es potro y tiene 4 años. Va a seguir creciendo porque crecen hasta los 8. Él es descendiente de un potro que se trajo de Francia por allá por el año 80, que se llamaba Mouton, que dicen que fue el gran potro que hubo en la Argentina. Creo que tenés que destacar la parte funcional que estás apuntando a eso y cómo los preparas y lo que haces con ellos. No solamente tenerlos lindos y nada de eso, sino todo el ejercicio que ellos hacen. Actualmente se usan solamente de exposición, prácticamente, pero yo decidí que el caballo podía hacer todo. Entonces, él era un caballo para salir a andar, trota, galopa, calpaso. Le enseñé a hacer de... Bueno, me lo domó un domador, Claudinho. Ah, mi amigo Claudinho, el arma no caballo para nada. Que fue el que me enseñó eso. Después yo le enseñé a hacer de tiro. Te llevo en el campo, con el tronco. Y lo hacemos mover tronco y hacemos esas cosas. Bueno, que eso lo vamos a mostrar ahora. Lo vamos a mostrar, sí. Cómo él trabaja, cómo él mueve. Y bueno, y sobre todo esa es la docilidad que tienen, es porque se llaman que son de sangre fría. Y eso le da también que tienen una vida más larga, un crecimiento más lento. Él tiene recién cuatro años y bueno, va a crecer hasta los ocho. Así que hay algo más, unos cuantos kilos más va a tirar. Martín, y contanos el tema de la alimentación diferida a lo que es un caballo normal, digamos. Un caballo normal, estándar. Gracias a Dios yo no sabía nada y Lucía me enseñó todo. Ah, bueno, la doctora Lucía Sábar nos va a enseñar ahora. Contanos cómo hacen eso, Lucía. ¿Cómo hacen el patrón para saber cuál es la dieta justa que tenés que darle? Yo les voy a contar lo que yo les sugerí a él, porque también mi primera experiencia con estos caballos tan grandes. Claro. Empezar con una dieta balanceada, ¿no? Uno siempre sabe que el 70% o el 80% es fibra en los caballos. El resto puede ser un balanceado, grano o algo que le adicionemos. Entonces Martín, haciendo sus cálculos, según el peso del caballo y las tablas, vio la cantidad que tenía que darle por día. Siempre lo ideal, recuerden que es darle dos o tres veces al día la comida repartida. Contanos cuántos kilos come, Martín. Mirá, él está pesando 1.100 kilos, el mantenimiento al 2%, que el normal de mantenimiento tendría que comer unos 22 kilos. Él como hace un poco de ejercicio está comiendo unos 25 kilos diarios, de los cuales come 17 kilos de fibra, alfalfa, y el resto 7, 8 kilos. Perdón, 17 kilos casi es un fardo. Sí, por suerte compramos mega, porque si no cuando compramos fardo le ponemos un fardo por día. Bueno, acá estamos con Prudencia, el agua en copa. Pero estamos preparando para mostrar el poder de este caballo. Y lo bien orientado que está por su dueño, que no solamente lo tiene de adorno, sino para mostrar el poder de este caballo. Así por los dudas, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 La comida no puede, ¡corro! ¡Pero! ¡Ah! 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 Muy bien el tractor, saco el tronco. Estamos viendo a Provencio ya haciendo otra. De sus habilidades. De sus habilidades. Estamos mostrando la parte tranqui. Hay que poner el turbo. Vamos a poner el turbo. Vamos a poner el turbo. No va a poder querer. Y bueno señores, no me pude aguantar con mi genio. Y tuve que montar a este tremendo caballo. Este coloso. Donde la experiencia fue completamente alucinante. Estar arriba. Estar arriba del tremendo caballo. Y su movimiento. Y su movimiento tan suave. Y su movimiento tan suave. ¡Ah! Espero que a la gente le guste, todo, todo, miren, la prueba de tiro, atarlo a la manzadora, y ahora montar los pelos, no hace falta montura, excelente. Bueno, un saludo para toda la comunidad latinoamericana y habla hispana desde Córdoba, Argentina, y un abrazo y muchísimas gracias a Martín por habernos recibido, y, bueno, mucha gente va a aprender sobre estos colosos. Nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!